Amigos, y continuamos con más. Y lo que quería ver Jackie, que está pendiente, pendiente, es este desfile de trajes de baño. Y para eso nos acompaña Mari Coronel, ella es propietaria de Confidencias, que nos trae la tendencia que tenemos acá en ternos de baño. Mi Mari querida, qué gusto tenerla, esta es tu casa, bienvenida. Como ustedes, gracias por la apertura. Bueno, ahora que ya estamos en época de vacaciones, acá en la sierra, cuando todos los cuencanos queremos irnos a la playa. Y qué mejor que lucir un excelente terno de baño, es lo que usted nos está trayendo ahora, mi querida Mari. Sí, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos la época de vacaciones, es una de las épocas más lindas. Y obviamente, destino la playa, outfit, ternos de baño. Entonces, tenemos todas las tendencias que están para este verano 2022, ahora en nuestras tiendas. Perfecto, entonces, vamos a pedir que pasen esas modelos maravillosos. Yo digo, no tienen frío, pero ante todo, es el glamour también y la elegancia de ellas, porque lo que tenemos ahora son colores vivos de tierra, de naturaleza, ¿no? Eso. La tendencia ahora es inspirada en la naturaleza. Podemos ver hojas, flores, ya sean grandes, ya sean pequeñitas, en estampados, en los estampados. Por ejemplo, aquí tenemos una familia que es en verde limón, que es un color de bastante tendencia, como amarillo. Este terno de baño este es un bikini en tipo triángulo, es uno de los más versátiles que hay. Usted le puede jugar con las tiras, puede cambiar la forma. Hacerlo cruzado y todo. Eso, sí. Ahora, y es uno, si usted quiere broncearse, es el ideal. El ideal. Sí. También tenemos el terno de baño entero. El entero tiene, nuestros ternos de baño tienen control en lo que es el abdomen. Perfecto. Le ayuda a siluetar mejor la figura de la mujer. Siempre queremos vernos lindas. Eso me gusta a mí, porque la verdad, siempre, a veces decimos, cuando tenemos un rollito o alguna cosa, siempre decimos un terno de baño, un entero, ¿no? Un entero. Pero es importante también, a veces decimos, porque por ahí siempre sale, y hay estas de las tendencias que salen con el control de abdomen y todo, y nos hace ver hermosas. Nos hace ver más bonitas de lo que somos. Sí, sí, me gusta muchísimo todo lo que estamos trayendo. Y hay para todos gustos también, hay más chiquitos, más largos, cruzados, ¿no? Claro, hay todo un montón de tendencias que hay ahora, pero yo como siempre digo, siempre lo que uno le haga sentir bien. Así es. Siempre segura y para disfrutar. Así es, hay que lucir, hay que lucir todo lo que tenemos, ¿no? Y que mejoren. Este me gusta mucho porque es como un tipo cacheterito, ¿no? Este es un tipo cachetero. El top es un tipo halter con boleritos. Los boleros siempre están en auge. Lindísimo. Sí le ve las hojitas. Así es. Como le decía, están inspirados bastante en lo que es la naturaleza y tiene tonos milas y azulitos. El topcito incluso le puede usar doble uso. Entonces, se pone con un jean, con un chocito, una camisa. Es hermoso. Queda divina la playa. Para hacer la sensación, para hacer la sensación en la playa, ¿no? Sí. Pero es importante, por ejemplo, los colores. Ustedes dan esa asesoría, por ejemplo, porque, por ejemplo, yo soy blanquita y siempre digo, quiero resaltar. Entonces, son colores fuertes, vivos, ¿no? Claro. Y dependiendo de la test de uno, les ayudamos con un poquito de lo que sabemos, a ver cuál es el color. ¿Cuál le queda mejor? Aquí estamos haciendo un pareo, ¿no? Me encanta. Los pareos creo que es lo que le dan el plus al terno de baño. Qué lindos. Lindos, lindos, lindos. Hay diferentes destilos. Este es un vestidito y tiene bolitos en la parte de abajo y es el mismo print del terno de baño. Así es. Pero hay otros diferentes en forma de kimono, en forma de faldita. Para poder recorrer el malectón. Por ejemplo, antes de ir meternos al mar, antes de ponernos al bronceado. Eso, para irnos a comer. Creo que le da un plus al terno de baño eso. Yo digo que con las tendencias que usted nos trae, los cuencanos, bueno, las cuencanos, vamos a lucir maravillosas en la playa en estas vacaciones. Sí. Por ejemplo, los colores, por ejemplo, que está saliendo ahora, le veo el verde limón, la naturaleza, el rojo, que no puede pasar de moda, ¿no? El rojo no pasa de moda. Los colores en la paleta están el verde limón y en diferentes tonalidades. Hay el rosa, el agua, el azul, sin dejar de lado los colores tradicionales, el blanco, el negro. El negro que creo que... El negro no puede faltar, el negro no puede faltar. Creo que el negro todas tenemos uno, al menos. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, vamos a sacar ya los rojos. Me encanta. Este sí que me fascina. Está hermoso, hermoso, hermoso. Más que nada, también resalta, resalta muchísimo la fisionomía de las chicas, el rostro, todo se ve espectacular. Sí, mire, este es de dos piezas, es el triángulo. Sí le ve, con este le jugamos, está puesto de diferente manera. Así es. Sí, ve, entonces hay como jugarle y el pareo, como siempre el pareo le da el toque al terno de baño. Este panty es un panty alto, es un panty alto que les gusta bastante ahora en estas épocas. Va hacia la cintura prácticamente. Sí, prácticamente. Y el de allá es un terno de baño que está bastante en tendencia, que son los de manga larga. Los de manga larga a veces tienen la piel sensible o para, es súper seguro, tiene control, incluso la tela es con protección UV contra los rayos solares. Y eso es la recomendación también que a muchas personas que tenemos problemas de la piel con el tema del sol, la recomendación del dermatólogo, vaya con un terno de baño, pero póngase de manga larga también, ¿no? Sí, incluso para los deportes acuáticos también es súper bueno para practicar el surf, el buceo, el snorke. Entonces es muy cómodo y tiene control. Me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, ustedes también tienen en su tienda los ternos de baño para niñas, porque también nos gusta salir, por ejemplo, madre, hija, vestidas igualitas. Sí, sí, llegaron unos hermosos, así póngase con manguita larga también, hay para nenas o igualito para la mamá y la hija que les gusta, es una tendencia también. Sí, hermoso. Ahí está otro que me fascina. Este es otro. No sé qué voy a hacer con tantos ternos de baño maravillosos. Sí, yo esto me gustan las chicas jovencitas, es muy lindo, es un bikini, pero con la manguita larga, está bastante en tendencia esto. Sí, lindo. El panticito es para que usted se amolde a su cadera, le amolde a la cadera, a veces nos sale un rollito, pero este, este le ayuda. El ajuste perfecto. El ajuste perfecto, sí, es muy lindo este terno de baño para las chicas, es uno de los favoritos de las chicas y están bastante tendencias. Eso le iba a decir, está en tendencia porque aparte es elegante, elegante, la espalda descubierta y todo. Y también podemos salir con un shortcito, nos ponemos un pantalón y en la parte de arriba el top queda perfecto. Sí, ahorita es bastante la tendencia a hacer los ternos de baño como doble uso, ya no solo en la playa, también se usa para un off-fit casual. Sí, sí, la verdad he visto mucho, por ejemplo, ahora que están saliendo los tops, que nos podemos poner con falda o con un shortcito y salir como si nada. Por ejemplo, vamos una tarde a Yunguilla, queremos salir, estamos bien, nos vemos así, vamos a la piscina, saques el short, me meto al agua. Y es perfecto, mucho más rápido, ¿no? Hermoso, hermoso todo lo que tenemos y que hay que visitar su tienda, por ejemplo, hay que visitar la tienda también para ver estos trajes de baño maravillosos que tenemos. Ahí tenemos más. Estos ternos de baño les traje porque es como una tendencia, es un rosado bajito si ustedes le ven la calidad. Es como el dos a oro que decimos, ¿no? Sí, la textura es brillosa, es excelente, por decir, tiene una fiesta de piscina, tiene una fiesta en un yate o quiere estar súper fashion. Es un lindo terno de baño, la textura es brillante, este es de doble, en dos piezas en bikini, la cadera es regulable, el otro terno de baño es entero, tiene una hermosa espalda, también tiene control en el abdomen que le ayuda bastante a siluetar la figura de la mujer. Es hermoso, el tono es un rosado bajito. Lindo, 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 lindo. Y con la luz del sol queda hermoso. Este, por ejemplo, no soy experto en el tema de la moda, pero, por ejemplo, a una persona piel canelita, una morenita, le luce espectacular. Las chicas se ven maravillosas, maravillosas con estos ternos de baño. Y visitándoles a usted, hay un sinnúmero de opciones más que podemos tener. ¿Dónde le podemos ubicar, mi querida Mari? Muchísimas gracias, Gaby. Nosotros tenemos dos tiendas aquí en Cuenca. Una está ubicada en el centro comercial Plaza de las Américas, en el local número 30. Y la otra, cerquita de aquí, en el Multiplaza Miraflores, en el Super Maximismo, en el local número 20. Ahí tenemos, por ejemplo, le podemos contactar, ejemplo, le digo, Mari, por favor, no puedo ir a la tienda, mándeme opciones, quiero de dos piezas, y usted le manda el WhatsApp, imagino, hay una atención personalizada. También tenemos atención personalizada, también nos pueden encontrar por nuestras redes, también publicamos todo el tiempo a través de Instagram o Facebook, Confidencias Lingeri, o a nuestro WhatsApp, es el 096-025-0905, estaremos encantadas de atenderles. Perfecto, entonces ahí está la invitación, y me imagino que por temporada hay ofertas, precios especiales, y si le vieron en Telerama, más descuentos todavía. Sí, encantadas, encantadas, y un gusto de atenderles, de asesorarles un poquito en lo que sabemos nosotros. Perfecto, Mari, querida, muchísimas gracias por traernos estas tendencias de ternos de baño, la verdad, maravillosos, hermosos, yo me quedo con todos. No sé si me queda, pero sí, yo creo que hay para el gusto de todas, así que hay que atreverse a vernos lindas, hermosas, y sobre todo, seguras, seguras para lucir bellas en este feriado. Es verdad, eso es lo principal, estás seguras en nosotros mismos. Así es, Mari, querida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, así que ya aquí puedes escoger el terno de baño que más te haya gustado, porque también hacen envíos nacionales, así que solo tienes que escoger, escribir, llamar a Mari para poder reservar el terno de baño que más te guste. Ahí tenemos, gracias, chicas.